Feliz cumple para Lucho, un productor aquí del canal. Me tenés que decir... Dale. Tres ritmos musicales. Para Lucho, un productor... Cumbia, reggaetón, tango. Cumbia, reggaetón, tango. Pero qué... Feliz cumpleaños para Lucho, uno de los chicos que trabaja acá. Me mandaron a decir. ¿Quién te mandó a decir? Uy, ah. Uno de los productores me dijo decir... Mandarle feliz cumpleaños a Lucho porque Guido se olvidó, me dijo. Yo, no sé si Lucho está cumpliendo años, le mando un feliz cumpleaños, pero... Es así, Guido, yo te digo... La producción me dice, hace esto y yo hago eso. ¿Qué producción? ¿Quién? A ver, vení, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Es de La Rioja. Perfecto. A ver, de La Rioja. Ah, ya sé quién es de La... Ricky. Vení, Ricky, por favor. Viene Ricky. A ver. Viene Ricky. No se le puede pedir al participante que mande saludo. Ah, sí, se puede, se puede, Ricky, tranqui. Ricky. Buenas, Ricky. Ricky me lo dijo. No, está bien, Ricky. Te dijo. Estábamos saludando a Lucho, que es el cumpleaños de ahí atrás y se ve que escuchó. Ah, bueno, está bien. No, no lo vengo. ¿Pero vos te dijiste que diga? No, en ningún momento. Ah, ¿no? Sí, me dijo. Yo a mí no me gusta pasar vergüenza en televisión y demás no me gusta. ¿Pero él qué? ¿Él te dijo así? Ejo, mandá un saludito a Lucho porque Quido se olvidó, parece, no lo saludó. Pero yo no sé quién. No creo. Pero para qué Lucho, ¿dónde está Lucho que cumpleaños? ¿Quién es Lucho que la... Lucho Morra. ¿Cómo? Lucho Morra. Lucho Morra. Ah, Lucho. ¿Y vos querías mandarle un saludo, Ricky? No, no, lo saludamos y escuchó porque... ¿Pero está acá Lucho? Sí, no sé dónde está Lucho. Si Lucho no está, Lucho se va a las 7 de la tarde, entra a las 10. No me gusta a mí el lío, para nada. No, no me gusta. No me gusta el lío. ¿Vos sabés que armó un Quirón Morra? ¿Sabés que sí? Solito. Pero vení, Ricky. Pobre Ricky. No, no me gusta. Pero lo querés. No, pobre Ricky, no. Tampoco no pasa nada. Nada, Ricky. Porque, salvo que Juan Baral es enoje. Viste, el chabón también mete Quirón. No, escuchá, pero ¿por qué? Está bien. Se ve que escuchó porque le cantamos por Handel Feliz Cumbre a Lucho y estaba atrás esperando a participar. Ok, bueno. Está bien. Cumbia, reggaetor y tango. Me tenés que decir... A ver. Tres nombres de hombre. Luciano Facundo Guido. ¿Qué? Vos estás loco, ¿no? O Lucho. O Lucho. O Ricky. ¿Le puedo dar un abrazo a Ricky? Para que esté todo bien. Para que esté todo bien. Pero te enterró, Ricky. ¿Eh? Te mandó al muere. Te mandó al muere. Está bien, pero vos le pediste... No, para la posta. Por ahí le pediste y dijiste... Arroba Facu del Real. Si me quieren seguir, unos más. Arroba Facu del Real. Gracias. Le quedan tres categorías. Sí. Ok. Pero ya tengo mil seguidores, más o menos, ahora. Me tenés que decir... ¿Puedo relatar fútbol para vender un poquito? No, no. O sea, ya no. Tres objetos escolares. A ver. Escuadra. Regla punzón. Perfecto. Bien. Me tenés que decir tres legumbres. Lechuga, tomate, zanahoria. Legumbres. Legumbre, zapallito, bien el globo. No, zapallito no. Legumbres, ¿cómo? Tomate, lechuga, zanahoria, brócoli. No, legumbres, no, por el nombre es poroto. Poroto, poroto garbanzo y... ¡Oh! Fuerte el aplauso para él, el saludo para Lucho. Bien, Ricky. ¿Sabés cómo? Es que eso es compañerismo, Ricky. ¿Le mandamos un saludo a Lucho? Saludo a Lucho. ¿Cuánto cumple? No tengo idea. No sabe, Ricky, tampoco. Mirá, mirá, fijate, mirá. Ahí está. Ahí está. No podía, no podía.